Arrancan los competidores de la séptima competencia. La partida es lenta para el 4, Final Final. Se queda en el último lugar. Salta rápidamente por la parte externa Trostolking Cat a tomar la punta. Ataca por dentro del 2, Payme Lockie. Se acomoda en el segundo lugar. En el tercero intenta acercarse Bottle of Moe. En el cuarto está el ejemplar Uncle Fred. Luego trata de acercarse al número 5, el callo JT Wash, junto al número 1, el ejemplar Gallen Warren. Mientras que el número 4, Final Final, se ha quedado en la última colocación. Trostolking Cat se escapa en punta con 4 o 5 cuerpos sobre Payme Lockie, que está en el segundo. 23-12, el primer cuarto de milla. Bottle of Moe está en el tercer lugar. En el cuarto aparece Uncle Fred. Luego trata de movilizarse al número 5, el callo JT Wash. Hace lo propio el número 1, Gallen Warren. Mientras que el número 4, Final Final, está en la última colocación. En la recta de enfrente, Trostolking Cat está en punta con Julian Coutanma. Ventaja hasta de 6 cuerpos del callo Payme Lockie, que está en el segundo. En 47 para la media milla, Bottle of Moe está en el tercero. En el cuarto, Uncle Fred. Al quinto intenta acercarse el 1, el callo Gallen Warren. Hace lo propio desde el fondo, el número 4, Final Final, que continúa último. Dominando Trostolking Cat. Sigue la ventaja de 5 de 6 cuerpos. Ataca Uncle Fred, que pasa al segundo. Payme Lockie queda en el tercer lugar. En el cuarto intenta acercarse el callo Bottle of Moe. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffel. Se defiende el 7 en la punta. Ataca Uncle Fred por el centro. Uncle Fred contra el puntero, que se defiende. Dominando Trostolking Cat. Y atropella también por la parte externa el 1, Gallen Warren. Dominando el 7, Uncle Fred. Y Gallen Warren se lanza en firme por la parte externa. El 3 intenta desplazar al 7. Y Gallen Warren por fuera sigue su atropellada. Domina el 3, Uncle Fred. ¡Gan, Uncle Fred! Segundo Trostolking Cat. Tercero Gallen Warren. Cuarto para Bottle of Moe.